Y risorio, el Congreso Nacional aprobó un préstamo de 20 millones de dólares para construir el tramo carretero entre el sector de Flores a Comachagua y hacer la conexión con el corredor seco y la carretera CA5. Por algún desliz, por así decirlo, hay un tramo que no se ha pavimentado, que está ahí en el valle de Comachagua y que eso prácticamente impediría comunicar el canal seco con la CA5, que es la que va hasta el norte del país. Entonces, prácticamente allá hay un contrato que ya se está efectuando, pero que una de las condicionalidades era que el gobierno de Honduras tendría que ocuparse de la pavimentación de ese tramo para poder conectar tanto el corredor seco como la CA5, que es la que va hacia el norte del país. Estudiante del tercer y cuarto año de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras denuncia la falta de unidad valorativa, teniendo el riesgo de no matricular ninguna clase durante este periodo. El exfiscal general de la República, Edomundo Orellana, alaba la firma de convenio del Sistema de Protección a Defensores de Derechos Humanos, pero aplaza los tres años de gobierno de Juan Orlando Hernández. Bueno, el caso de las extradiciones, eso me parece que es correcto con los capos de la droga, pero debemos admitir que eso es consecuencia de la presión que el gobierno de Estados Unidos ha ejercido sobre el gobierno de Honduras. Uno 2.9 millones de dólares recibiría el Sistema de Protección de Derechos Humanos por parte de los Estados Unidos. Ahora esperan que todas las amenazas sean canalizadas en tiempo récord. Estamos muy contentos y celebramos este segundo convenio de cooperación con la organización Freedom House de Estados Unidos. Esta es una organización que apoya con fondos del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Por esa razón hoy el señor embajador Neelon ha estado firmando este convenio con esa organización. Los fondos son exclusivamente para el tema de protección a defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas y comunicadores sociales. De escoba caída se encuentran las empleadas de aseo chic asignadas a la Universidad Pedagógica Francisco Morazán, ante la falta de pago de al menos dos meses de salario. Vecinos de la colonia Las Torres exigen a las autoridades que les amplíen un tramo carretero. No, consiste en que viene a mejorar la comunidad y que varios tiempos hemos estado esperando esto, pero ahora ya se ve que es una realidad y esto va por partes. Ahorita nos aprueban una parte que empieza de la entrada principal, pero según los dirigentes del otro compañero dicen que va por etapa. Breves informativas a la hora.